Hola amigos de youtube les saludo a su amigo MasterCity trayéndoles otro video más de Dragon City y bueno pues si se sorprende porque el día de hoy tocó dos videos, bueno si, es que el día de hoy como les dije en el video anterior finaliza lo que es el evento de la isla explosión de colores donde tengo la última oportunidad de conseguir al dragón acuarela y al skin del dragón acuarela, no sé si todavía se directiva lo que es la colección cazadora para conseguir un dragón cazador, pero solamente me interesa más conseguir un dragón acuarela y su skin y bueno pues comencemos, nosotros no avanzó nada de lo que es la ruta de dragón acuarela, no avanzó ni los otros dragones, así que vamos a comenzar, así que va a ser un video un poco largo, vamos a empezar primero con el dragón óleo avanzando lo que es el dragón óleo y más o menos el costo del dragón acuarela para conseguir con todo y su ruta, yo más o menos estaba costeando en la de mil cuatrocientos monedas laberinto así que bueno pues vamos a seguir avanzando el dragón óleo para conseguir la llave que necesitamos para lo que es el dragón chino y ahora tenemos que avanzar lo que es el dragón chino como ven no ha avanzado nada, yo antes estaba avanzando el dragón refitero para conseguir lo que son llaves para el evento de rescatar al dragón pero mi meta era el dragón acuarela y el dragón grafitero para lo que es el skin del dragón acuarela ya que ahora estoy más centralizado en los skins por eso que el skin del dragón del dragón malicioso lo voy a conseguir si o si bueno seguimos avanzando y hablando de eso no sé si solamente a mí me está ocurriendo pero supuestamente el día de hoy iba a aparecer aparte bueno no el día de hoy sino el día de ayer aparte de lo que era la búsqueda o el torneo o la prueba temporal de las fichas y las llaves iban a comenzar a salir lo que eran llaves para lo que era el evento de rescatar al dragón en lo que eran las islas de Ocequios bueno ya el dragón da Vinci pero he estado roniendo y no me sale ni una llave no sé si a ustedes ya a algunos les ha salido llaves para lo que es lo que es el evento de rescatar al dragón porque a mí no me sale solamente me están saliendo orbes del dragón ingeniero primero porque hay un evento de cruce donde necesitas al dragón ingeniero si no me equivoco es el dragón granja que necesitas al dragón sigilados que también tuvo su evento de cruce y al dragón ingeniero que bueno pues lo estamos obteniendo los que no lo tienen no pueden conseguir lo que es sus orbes en lo que es el Ocequios pero no supuestamente con la imagen que aparece acá también en el juego ya deberían estar saliendo aparte de lo que era aparte de lo que era la prueba temporal iba a apoyarnos con lo que era el Ocequios pero hasta ahora nada de nada solamente estoy consiguiendo orbes del dragón ingeniero que yo ya también lo tengo porque lo conseguí en su evento y al dragón bueno el dragón granja también lo conseguí en su carrera para conseguir el dragón granja pero como dije no yo no necesito eso las orbes del dragón ingeniero y creo que la mayoría concuerda conmigo de que no necesitamos las orbes o si de lo que es el dragón ingeniero sino las llaves que prometieron para avanzar lo que es este evento de rescatar dragones ya que están escaseando esas opciones de las llaves y lo que es en esa prueba temporal para conseguir una llave está bien complicado porque son ahora ocho horas ocho horas y ya el evento de rescatar dragón le queda menos de un día un día menos de dos días diré un día y cinco horas un día y diez horas más o menos como dije yo estaba más no sé si yo lo he sido el único creo que no he sido el único que estaba interesado que para que el día de 19 para poder conseguir llaves que apoyaran a este evento de rescatar al dragón y poder conseguir los demás dragones aquellos que ya han podido conseguir bueno pues más de lo que es acá creo que se han lajeado un poco voy a ver si no sé no sé por qué se ha lajeado pero si no se arregla voy a tener que reiniciar el juego voy a pausar ahorita y voy a reiniciarlo para seguir elevando así que sí parece que si se ha pausado se ha lajeado depende de un problema de red esos son algunos problemas que pasan cuando usas puffing hay problemas de red que hacen que se pierde la conexión así que vamos a pulsarlo y bueno ya se solucionó el problema de red y ya estamos en unos pocos pasos de conseguir el dragón a este dragón aguado vamos a pelear acá con este vamos a eliminarlos rápido y para efectos del video no sería nada interesante si solamente pusiera los últimos pasos de mi dragón aguado como ven yo los guardo al final para hacer de una vez todo el recorrido completo no avanzan lo que era el dragón óleo ni el dragón ni a los otros dragones el dragón chino ni lo que era el dragón da vinci acá bueno vamos a lanzar con gemas ahí todavía tengo vamos a lanzar con gemas y vamos a conseguir una vez a este dragón aguado pero eso no es solo lo que quiero conseguir sino voy a ver si consigo a ver ahí como ven estos son algunos problemas del del puffing que tiene por eso a veces es medio complicado jugar con el puffing porque a veces la conexión falla y solo se sale o tiene tiene tener algunos errores algunos bueno pues acá seguimos hablando vamos a matarlo no es necesario ni aumentar la velocidad porque muere en un golpe y como iba diciendo el día de hoy quiero ya conseguir tanto lo que es el dragón aguado tanto y a su skin skin del dragón aguado que nos da lo que es el dragón grafitero y si se puede si lo puede conseguirlo un grafitero porque todavía me queda una recolecta uy ese me bajó pero no tanto una recolecta si podemos a ver nos calculamos o menos si podemos conseguirlo un grafitero si no ya me conformaré con el skin y veré si puedo lo que es conseguir a ver si todavía sigue pendiente lo que es la colección cazadora y poder conseguir un dragón cazador si no no me voy a quejar porque yo tampoco estaba muy pendiente de lo que era la colección cazadora porque al inicio no no pude conseguir rápido lo que era el dragón aguado y además quería esperar a lo que era el evento rescatador a dragón para más o menos invertir más o menos bien lo que era mis las opciones que quería usar los dragones que quería obtener acá bueno vamos a seguir avanzando no voy a liberar a nadie todavía porque no me interesa liberar solamente quiero mi dragón aguado mira la skin de este claro con eso me doy por bien servido y si se puede conseguir la colección cazador bueno pues ese sería un extra un plus me falta poco para llegar lo que es la meta los pasos y como les iba diciendo ahí nos han mentido crucial point ya que yo esperaba como dije que en la isla exequios aparecieran llaves para poder apoyarnos en este evento de lo que es rescatar a dragones porque conseguir llaves está más que complicado más que difícil no las venden tampoco así que por ahí también esa parte si está medio justo ya que con dinero no vas a conseguirla tienes que sufrirla por esa parte así que por esa parte sí felicito que no venden las llaves para que los que ellos que solamente quieren avanzar con su poder adquisitivo con dinero no puedan conseguirlo bueno ahí está primer objetivo de este video conseguir el aguado y está y ahora vamos por el skin del dragón aguado ya saben está en la ruta del dragón rafitero no lo voy a conseguir el dragón rafitero si lo voy a conseguir pero en este video no sé si lo voy a poder conseguir solamente le falta 15 pasos y el paso avanzamos bueno no creo que la pueda conseguir creo que no ya no está en 150 ahora ya subió a 200 así que si lo veo complicado no sé si voy a poder conseguir lo que es el no digo el rafitero sino al skin que es lo que más me interesa no sé por qué estaba en 150 ya lo subieron a 200 bueno pues los últimos pasos ahí están más complicados vamos a ver más cofres y veremos si podemos conseguir la skin quiero ver si podemos conseguir si no como dije todavía me falta una recolecta y si no consigo el ronofitero más o menos conseguir el skin ya que todavía está lo que es la quest la prueba temporal para conseguir monedas laberinto tocará adelantar con gemas o con no sé pero vamos a ver qué me faltaba uno dos tres cuatro cinco en ese cofre está la skin dos cientos cuatro cientos seis cientos ocho cientos mil mil puntos y consigo el skin son seis cientos que le falta la otra recolecta y bueno el segundo objetivo no se consiguió ya que yo pensaba que todo estaba en ciento cincuenta pero los últimos nos subieron a 200 así que ahí fallé el cálculo pero vamos a ver si todavía tengo suerte y puedo conseguir lo que es el dragón cazador vamos a buscar el dragón aguado el dragón aguado me pasé dragón aguado matista artificiero alce aquí está el dragón aguado vamos a usar el dragón aguado ahí lo tengo y vamos a pausarlo al video y vamos a ver si todavía sigue en pie la colección cazadora para ver si consigo mi dragón cazador porque yo ya tengo los demás dragones vamos a pausarlo ahí como ven ya estamos reiniciando el juego y veremos si pues si todavía estaba activa la colección cazadora así que ya conseguí mi dragón cazador bueno no pude conseguir el skin del dragón aguado pero como dije si lo voy a conseguir todavía me falta 600 y todavía trataré de adelantar lo que pueda con lo que es este lo que era la prueba temporal lo que es esta moneda de brinto y ahí está ya está conseguí mi dragón cazador para lo que es no me quejo pude conseguir un cazador el dragón aguado todavía la skin queda pendiente mañana veré le mostraré ya conseguí el skin o si pude solamente conseguir el skin yo conseguí también al dragón grafitero ya mañana les estaré mostrando si conseguí lo que era lo que es a ambos tanto el esquí como el dragón grafitero que sería lo ideal o si solamente conseguí la skin que eso es lo que también solamente tenía pensado conseguir y bueno aquellos que les gusten mis videos apoyenme suscribiéndose comentando dando like activando la campanita de notificaciones compartiendo este video en sus redes sociales con sus amigos para que esta familia crezca más y si quieren que les salude en un video déjenme sus comentarios si quieren que juegue otro juego teatro de computadora déjenlo también sus comentarios y conmigo sería todo por el video de hoy nos vemos hasta un próximo video y chao